Adelante, seguimos con Código Fama Segunda Edición, ¡Jorge! Muy bien, el video está tardando un poco, así es que vamos a invitarlo hasta este escenario. ¡Jorge! ¡Conmigo, vente! Vamos a ver estas imágenes. Muy bien, imágenes. Imágenes, imágenes que en este momento no les presentaremos, pero que significaban mucho. La música más baja, por favor. Significaban mucho porque se dio una situación en el campamento de excelencia artística en donde Jorge defendió una posición frente a sus compañeros. Una posición en donde él se echó la culpa de una situación. ¿Qué hubiera pasado, Jorge, si ahí hubieran culpado a alguno de tus compañeros y hubiera incluso sido castigado con la expulsión? ¿Qué hubieras hecho? Pues me hubiera sentido muy triste, así como me sentí triste con mis compañeros que fueron expulsados. Y pues como yo fui uno de los principales en ese juego, pues yo me eché la culpa porque, pues, sí. Y no sea... Gran responsabilidad. Así es que vámonos con su tema. Su tema es Entra en mi vida. Jorge, adelante. Buenas noches. Mucho gusto. Eras una chica más. Después de cinco minutos, eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos, si hacía tarde y me olvidaba del reloj. Entra en mi vida. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches no sientas. Entra en mi vida. Yo te lo ruego. Te convencí por extrañar. Pero empecé a necesitar. Entra en mi vida. Yo te lo ruego. Te convencí por extrañar. Pero empecé a necesitar. Y te lo ruego. Bravo, Jorge. Muchas suertes.